Hemos recibido durante bastante tiempo y de forma reiterada y de manera constante reclamos de trabajadores que se han visto afectados por una serie de afiliaciones compulsivas a distintos gremios. En este sentido, desde el gremio le hemos brindado algún tipo de cobertura a los fines de que ellos puedan realizar una tramitación, que es una tramitación absolutamente sencilla, que es llenar una forma donde se solicita la inmediata desafiliación y el cese de los descuentes sindicales que se efectúan al efecto. Eso no puede demorar más de 15 o 20 días y se hace de manera personal por escrito en las oficinas de los gremios. Si esto no ocurre, se interpone una carta de documento y se notifica al Ministerio de Trabajo de la Nación de la situación, puesto que esto afecta a una garantía constitucional que es el derecho sindical de los trabajadores de la libre asociación. Usted dijo que esto ya se viene dando hace mucho, ¿más o menos cuánto más? Y por lo menos tres años, al menos tres años, notamos que en lo que hace específicamente el sector salud, lo que ha sido sobre todo, que ha tenido mayor intensidad esto, los pases a planta de los 500 trabajadores del personal de salud que ha pasado a planta permanente, muchos de ellos han acusado una afiliación compulsiva, se han mostrado muy enojados porque no han percibido que inclusive desde la misma patronal se promocionaba este tipo de situaciones y eso no solamente es irregular, sino que es una práctica desleal que está prohibida por la 23.551 y sus decretos reglamentarios. Así que nosotros desde nuestro gremio siempre tratamos de darle transparencia a nuestros mecanismos de afiliación de nuestros trabajadores, tratamos de darle absoluta celeridad al trabajador que desea, por el motivo que fuere, desafiliarse, y tratar de acompañar a aquellos trabajadores que encontrándose inmersos en esta problemática, buscan salirse de una afiliación que no ha sido querido, que no ha sido consensuada por parte del trabajador y que es a todas luces compulsiva e ilegal. Así que estamos tratando desde el gremio brindarle al menos al trabajador esa cobertura.